Hola a todos, muchas gracias por la invitación, espero que el contenido de esta charla pueda ayudarles antes que hacer un poquitito el debate sobre los materiales que ya leyeron con su profesora y entonces sin más vamos a discutir un poquitito algunos conceptos importantes acerca de la epistemología en el ámbito de la educación superior Bienvenidos a esta nuestra charla que titulamos la epistemología de la educación, sus desafíos y oportunidades vamos a explorar algunos aspectos fundamentales concernientes al trabajo del educador, cómo construimos el conocimiento que transmitimos y cómo podemos como docentes utilizar la comprensión o esta comprensión para mejorar esa experiencia educativa También vamos a reflexionar sobre algunos ejemplos concretos que se manifiestan en nuestras aulas y así mismo entonces cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a ser agentes del cambio educativo que proponemos ser Vamos a hablar un poquitito entonces del concepto de epistemología, seguramente ya repasando porque ustedes lo manejan bastante bien, entonces esta es una rama de la filosofía que estudia la forma como conocemos entonces podemos preguntarnos cómo sabemos aquello que sabemos por ejemplo en el ámbito educativo esta disciplina es crucial porque influye en la manera en que enseñamos en la forma en que consideramos algo válido o no y también la manera como validamos ese conocimiento dentro de nuestras aulas por ejemplo, pensemos en un tema que enseñamos regularmente ¿por qué lo consideramos verdaderamente importante? Supongamos que enseñamos historia ¿cómo seleccionamos qué eventos históricos enseñar y cuáles pasamos por alto? En este sentido entonces, la epistemología nos invita a cuestionar si nuestra elección es influenciada por una visión, por ejemplo, eurocéntrica o estamos incorporando otras perspectivas como el de las comunidades indígenas por ejemplo, hablamos de un revisionismo histórico muchas corrientes dentro de la historia vuelven a replantearse situaciones que hoy nos hacen pensar en otras aristas de la relevancia y de también los datos certeros que tenemos de hechos históricos que muchas veces pensamos que ya, que fueron así y hoy sin embargo estamos conociendo otras aristas de esos acontecimientos entonces en este sentido podemos ir dándoles nuevos matices al conocimiento un poco acá la figura muestra que anteriormente el conocimiento estaba muy centrado en lo que es Grecia y también el conocimiento que era autorizado o no por instituciones como la iglesia entonces en este sentido nos preguntamos acerca del problema epistemológico en la educación y uno de nuestros grandes desafíos en este campo es cómo saber si lo que enseñamos es verdadero por supuesto, el conocimiento no es neutral está condicionado por factores culturales, políticos y sociales y por eso es fundamental que reconozcamos que el conocimiento se construye de diferentes maneras dependiendo del contexto por ejemplo, como docentes, ¿cómo podríamos modificar nuestros enfoques para incluir otras formas de conocimiento? esto es bastante común en nuestras aulas en donde muchas veces nuestros estudiantes hablan el idioma guaraní en donde tenemos que muchas veces incorporar porque a veces nosotros mismos no manejamos el idioma guaraní como segunda lengua y entonces tenemos que ir incorporando otro ejemplo podría ser al enseñar matemáticas cómo incluir ejemplos dentro de esta área proveniente de otras culturas como otros sistemas numéricos como los mayas o los indios y en ese sentido entonces tenemos que plantearnos esta realidad por un lado, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a establecer la veracidad del conocimiento que utilizamos o que recibimos y que impartimos? y ¿cómo esto que vamos a transmitir va a influir sobre la construcción social cuando compartamos esa información con nuestros estudiantes? y debemos reconocer que existen diferentes verdades existen diferentes situaciones que todas son válidas entonces estamos muy acostumbrados de querer pensar que hay una sola verdad y sin embargo esto no es así existe una diversidad epistemológica que es importante reconocer para ir apreciando otras situaciones que van más allá de los modelos que son más comúnmente utilizados como el eurocéntrico entonces acá hablamos de tres formas de pensar a la epistemología por un lado el racionalismo que invita a que el docente utilice el razonamiento lógico y abstracto decíamos que aquí podemos dar mucho énfasis al conocimiento, a la memoria, al análisis, lo cognitivo entonces vamos a demostrarnos en usar teoremas y resolución de problemas teóricos otro modelo vendría a ser el empirismo en donde el profesor da mucho énfasis a la experiencia práctica por ejemplo en una clase de ciencia se va a experimentar un experimento de laboratorio para que todos los estudiantes aprendan de forma directa y luego el otro modelo vendría a ser el constructivismo en donde un educador fomenta el aprendizaje activo para que investiguen y creen, recreen los propios eventos históricos si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos prácticamente la tríada de los tipos de objetivos ahora la parte cognitiva, la parte pragmática y la otra podríamos relacionar un poco con el componente emocional afectivo en cuanto a la evaluación de la epistemología tendríamos que entender entonces de que existen diferentes decíamos porque la epistemología también nos orienta a ver qué es lo que vamos a evaluar, hacia dónde vamos a apuntar entonces tenemos un modelo de evaluación tradicional con exámenes escritos, pruebas estandarizadas y que ven al conocimiento como algo fijo y medible y obviamente que el docente podría utilizar y debe utilizar estos métodos para evaluar por ejemplo la parte cognitiva la retención de información, la retención de conocimientos luego tenemos otra manera de evaluar en donde lo que hacemos es indagar acerca del proceso la profundidad del conocimiento el aprovechamiento del conocimiento que tienen nuestros estudiantes entonces un profesor puede proponer la realización de un proyecto un debate donde los estudiantes pueden reflexionar con un tiempo un poco más largo que el de una sola prueba y luego tenemos otro tipo de evaluación en donde el docente evalúa la práctica de ese conocimiento como los estudiantes van a poner en práctica aquello que han aprendido tanto en el área cognitiva como en el área procedimental y actitudinal entonces vemos como en este caso también la evaluación es afectada por la manera como nosotros interpretamos el conocimiento entonces entendemos que la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes refleja la concepción del conocimiento que tenemos si entonces hablamos de las pruebas tradicionales asumimos que el conocimiento es algo fijo que se puede medir de manera objetiva sin embargo en contraste la evaluación auténtica se centra en la aplicación de ese conocimiento un ejemplo podría ser una simulación en la que los estudiantes deban aplicar lo que han aprendido en una situación real como resolver un problema en su comunidad este tipo de evaluación entonces fomenta no solo la comprensión teórica sino también la habilidad de aplicar el conocimiento entonces la teoría y la filosofía de la educación proporcionan marcos de referencia para analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes por ejemplo el constructivismo nos invita a ver el aprendizaje como un proceso gradual, activo y colaborativo sin embargo otro modelo como el conductismo hace que se centre nuestra mirada en un esfuerzo positivo para el aprendizaje podemos entonces organizar debates en un aula en una clase donde los estudiantes compartan o comparen diferentes teorías educativas y discutan cómo estas teorías impactan en la forma de enseñar y atendiendo un poco al hecho de que no debe existir una sola verdad o una sola forma de enseñar también podrían en un laboratorio de práctica docente combinar varias teorías o herramientas de varias teorías para ir viendo cómo estas teorías no son unas contrarias a otras sino que se complementan entonces es necesario que con nuestros estudiantes trabajemos estas capacidades de cuestionamiento para que no se queden con lo mínimo que le damos nosotros en el aula sino que sean personas que sean críticas de aquel contenido que nosotros le entregamos que sean curiosos y que no se queden con eso sino que vayan a indagar más que se pregunten más y por supuesto que nos discutan porque lo ideal sería que nuestros estudiantes nos discutan que no se queden con lo mínimo que le dimos y que esto fomente en ellos la reflexión para poder ir viendo cuál va a ser el modelo que van a utilizar o la combinación de modelos en base al contexto social en donde van a desarrollarse como docentes y por supuesto también en este sentido que ellos se conviertan en elementos que fomenten el cambio acompañando un poco a las teorías actuales en donde es el alumno el que se convierte en en el responsable de la situación de aprendizaje el docente lo único que hace es acompañarle sin embargo el estudiante aplica su conocimiento para transformar la realidad y sobre él descansan todas las digamos situaciones para poder apropiarse de ese aprendizaje el docente lo que hace es facilitar el estudiante lo que hace es introyectar y enfocar su atención de acuerdo a sus intereses entonces podemos decir que la epistemología es una herramienta poderosa que nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y como educadores tenemos el desafío y la responsabilidad de ser agentes de cambio promoviendo una educación inclusiva y reflexiva y esto debe comenzar a cuestionar nuestras propias concepciones del conocimiento y acá utilizo un poco la palabra xenofobia porque en el material que me sugirieron decía solo islamofobia y la islamofobia es solamente una de tantas muestras de xenofobia que tenemos a la hora de enseñar en qué sentido decimos en el sentido de que nuestra mirada es muy eurocéntrica y todas las otras visiones de otras culturas no solo la islámica, la asiática inclusive acá la propia americana a veces pasamos de largo porque solamente nos importan los autores estadounidenses o europeos entonces en ese sentido es muy importante que nosotros reconozcamos que esta es una problemática que existe un sesgo en cuanto a las perspectivas de currículums que utilizamos y cómo lo utilizamos que no existe una inclusión verdadera de otras miradas sino que muchas veces tenemos un sesgo a la hora de hacer esto y por eso es muy importante que incluyamos otras voces diversas por ejemplo autores de no solo islámicos sino que de otras por ejemplo asiáticos o de otras culturas para poder enriquecer justamente estas miradas históricas y filosóficas y a partir de ahí construir entonces un análisis crítico para comparar y contrastar las diferentes perspectivas epistemológicas que vamos a ir encontrando en cada modelo los invito entonces a que cuando estén planificando sus propias clases próximas clases piensen como docente qué tipo de conocimiento estoy priorizando o cómo puedo integrar otras voces otras perspectivas diversas para enriquecer el aprendizaje de mis estudiantes entonces estos son otros aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta la visión desde una mirada de igualdad tanto hoy que cuando hablamos de equidad de género de repente hay gente a quien se le pone todos los pelos de punta porque se ha utilizado y tergiversado muchas veces este pensamiento y se ha llevado hacia el lado ideológico entonces esto es importante que nosotros seamos conscientes de que cuando cuanto más equidad exista en torno a los roles de liderazgo académico autoridades académicas tenemos una rectora mujer por ejemplo y también que exista existan otros mandos altos que sean ocupados tanto por mujeres como por varón y que esa equidad va a ayudar a poder equilibrar ciertas situaciones en cuanto a la toma de decisiones visiones del mundo visiones políticas fomentar entonces también la participación para que los estudiantes cada vez entiendan que su rol como como lo más importante en toda esta cadena del proceso hoy le demanda un mayor compromiso un mayor interés un empoderamiento una necesidad de reflexión una necesidad de cuestionamiento una necesidad de análisis sobre aquello que enseña la academia y su verdadera utilidad en el ámbito social en el que va a aplicar y por supuesto visibilizar los logros que se obtienen hasta hoy en día a veces como tendemos a tener una visión muy negativa de la situación nos olvidamos de todo lo que hemos avanzado como civilización o como cultura o como país entonces es muy importante organizar exposiciones eventos que destaquen todos los logros que tenemos los logros tecnológicos los logros en participación o en ingeniería matemática en las diversas ciencias entonces hablamos de esto de que hoy en día podemos ver como un avance de un enfoque educativo muy tradicional muy bancario muy unidireccional hacia un enfoque más crítico un enfoque que nos anime a pensar en qué estamos enseñando cómo por qué para qué en qué contexto estamos enseñando entender también que no existe este concepto fijo y universal de las cosas que todo lo que nosotros hoy enseñamos actualmente tiene un carácter fluido cambiante dinámico porque el propio contexto va cambiando muy rápido entonces es por eso que hoy no es suficiente transferir conocimiento de hecho no es no considero que sea posible transferir conocimiento pero sí poder ayudar a obtener herramientas para poder ayornarse a estos nuevos conocimientos que segundo a segundo se van generando en nuestra cultura y por supuesto cambiar esta visión unidireccional del maestro o del docente hacia los estudiantes para entender que el contexto educativo se construye entre varios actores y que esta relación no puede ser una relación vertical que tiene que ser una relación horizontal una relación en donde cada uno tiene no más o menos importancia sino que tiene un una responsabilidad compartida y complementaria acerca de varios aspectos de la construcción de ese ambiente de aprendizaje y por supuesto esto nos debe ir ayudando a cambiar esta evaluación estandarizada de exámenes escritos muy digamos pendientes de lo memorístico hacia evaluaciones diversificadas evaluaciones de proceso evaluaciones bidireccionales de los estudiantes entre sí de los estudiantes hacia el docente no tenemos que tener miedo de ser evaluados no tenemos que tener miedo de ser cuestionados al contrario tenemos que utilizar estos cuestionamientos para poder crecer como profesionales y como personas y en este sentido entonces es muy importante generar espacios de crecimiento cuáles son esos espacios de crecimiento por ejemplo lugares en donde podemos leer y discutir diversas teorías comparar esas teorías o tener debates filosóficos una vez que entendemos el espíritu de estos modelos de peter epistemológicos podemos ir viendo en qué se parecen en qué divergen y cómo se pueden complementar y por supuesto hablaba anteriormente ya de crear ambientes como digamos laboratorios de práctica docente en donde podamos ir poniendo en práctica aquello que estamos e indagando o empezando a conocer entonces la epistemología utilizada dentro de lo que es nuestro trabajo en el aula nos ayuda a por un lado reflexionar nuestro actuar docente esto ya hablamos mirar un poco y reflexionar nuestras propias prácticas y cuestionarnos constantemente acerca de lo que estamos haciendo creo que uno de los peores errores que podemos cometer como docente es acomodarnos y utilizar todo el tiempo más de lo mismo volver a copiar volver a usar las mismas guías volver a usar los mismos ejemplos no buscar si es que hay nuevos nuevas fuentes de información son situaciones que a veces son más cómodas pero que llevan muchas en muchas oportunidades a hacer el abordaje del docente hacer que su abordaje pierda el interés y también pierda preponderancia recordemos que si la práctica docente se desliga de su compromiso social pierde un poco su sentido y sobre todo tratar de todo el tiempo estar incorporando nuevas fuentes de conocimiento otros saberes otras visiones otras teorías no quedarnos con el modelo eurocéntrico que tenemos solamente con los autores que nos que nos muestran tratar de ser más críticos y curiosos y por supuesto alentar a nuestros estudiantes a que ellos fomenten su propio proceso de aprendizaje consiguiendo un poco esta metacognición verdad donde ellos puedan desarrollar sus propias habilidades educativas que son ellos mismos quienes van a saber que cómo hacerlo obviamente acompañados por nosotros entonces la epistemología como tal dentro de la pedagogía tiene o reconoce a la pedagogía el conseguir como ciencia autónoma por eso estudiamos diferentes teorías que nos muestran como la pedagogía como una disciplina independiente tiene sus propios métodos objetos de estudio maneras de hacer las cosas pero por otro lado también se nos muestra que al no existir una sola voz y una sola teoría tenemos que entender que debemos aprender a trabajar en equipo y por eso la pedagogía se nutre de varias disciplinas entonces no tenemos que tener miedo de trabajar con los psicólogos sociólogos para poder generar estrategias de enseñanza mucho más interesantes y abarcativas por supuesto sin perder nuestra identidad propia y generar el debate académico entender que el cuestionamiento la crítica no son situaciones malas al contrario son situaciones que nos pueden hacer crecer siempre y cuando estas situaciones sean argumentadas con evidencias y teorías que nos permitan tener una visión amplia de la situación y entonces por eso la epistemología en nuestra formación docente nos dan los fundamentos teóricos con las bases del conocimiento de la educación comprendiendo cómo ésta influyen en nuestra práctica pedagógica nos permite reflexionar sobre nuestras propias creencias y cómo estas creencias a veces pueden sesgar nuestro trabajo que muchas veces creemos que es objetivo que no tiene no tiene ninguna contaminación de nuestra subjetividad y a veces no es así entonces eso va a permitir una verdadera reflexión durante nuestras prácticas o una vez que hayamos hecho la práctica sobre nuestras prácticas y es por eso que los principales desafíos epistemológicos de nuestra era digital tienen que ver primero con la validación de fuentes al haber una exageración de cantidad de información hoy en día estamos hablando de un fenómeno llamado infoxicación y es por eso que los docentes deben enseñar a los estudiantes a elegir aquellas fuentes más interesantes aquellas fuentes que sean más apropiadas para el proceso que están construyendo juntos más confiables y entender de que el docente no es el dueño del conocimiento al contrario él ayuda a construir un ambiente colaborativo de formas de aprender creando conjuntamente conocimiento con sus estudiantes siempre digo que el que más aprende el docente porque es el que todo el tiempo tiene que estar reciclando conocimiento y mejorando el super su práctica y por supuesto el uso ético de los recursos digitales abordando cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y el buen uso de las tecnologías hoy en día con el auge de la inteligencia artificial el docente debe conocer su funcionamiento para poder orientar hacia las buenas prácticas a sus estudiantes entonces podemos decir que el docente como agente epistemológico del proceso educativo puede debe reflexionar continuamente sobre su práctica comprometiéndose a mirar críticamente constantemente sus prácticas y ir cambiando y mejorando por otro lado debe incorporar una flexibilidad a esa práctica para poder incorporar nuevos conocimientos y métodos estamos hablando de que la tecnología y todas inclusive teorías que nuevas teorías que van saliendo con estas nuevas tecnologías van a ir cambiando la manera de enseñar y esto es muy importante que nosotros podamos incorporar y por último entender que nosotros tenemos que lograr o no sé si lograr es la palabra pero por lo menos intentar hacer que nuestros estudiantes comprendan que el factor fundamental para el aprendizaje lo tienen ellos que ellos deben ser disciplinados deben ser curiosos deben ser cuestionadores y deben reflexionar sobre lo que nosotros le ponen le proponemos como conceptos de conocimiento en este sentido entonces espero haber abordado este problema de la epistemología dentro de la práctica docente y les animo a seguir reflexionando crítica y constructivamente no solamente sobre el modelo propio sino sobre el modelo que ustedes venden nosotros en los docentes y en otros colegas pero no para hacer una crítica destructiva sino para hacer una crítica constructiva para poder ir viendo cómo más podemos mejorar nuestra práctica docente cómo podemos innovar cómo podemos ir generando ese compromiso social que debe guiar al hecho docente dentro del ámbito educativo fue un placer fue un placer compartir con ustedes este tema les envío un material un pequeño documento en base a la que hice a que hice esta presentación y también unos 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 papers académicos que pueden bajar para poder ampliar un poquitito algunas ideas que estuve tocando agradecido desde ya un saludo para todos y cualquier cosa me encuentro a disposición para ampliar estos temas gracias gracias